Namasté, querida y querido, yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy vamos a hacer una sanación de corte de lazos etéricos para cortar con el estado de carencia. Así que bienvenidos, sean todos, y primero me gustaría contarles qué es este tipo de sanación, este tipo de corte de lazos, y después hablamos sobre la abundancia versus la carencia. La sanación es, una sanación no tiene que ver con una curación, sino con un proceso de reencuentro con el equilibrio. A lo largo de nuestras vidas experimentamos sucesos que nos afectan, que influyen, que a veces nos generan incrustaciones o improntas que hacen que tengamos ciertas heridas, cierto trauma a veces, muchas veces cuando es muy profundo, y que también nos conectan con algunas creencias limitantes. A veces las aprendemos, a veces las cogemos como del medio ambiente o de las situaciones que nos rodean. Un corte de lazos, son corte de lazos etéricos, porque, bueno, primero te digo qué es y luego te digo cómo se forman. Un corte de lazos es la acción de deliberadamente cortar, cancelar, desinstalar y quitar este vínculo entre tú y esa cosa que te está conectando con ese estado de carencia. No importa si el estado de carencia tiene que ver con una creencia limitante, con una enfermedad, con un estado de pobreza, con un estado de ignorancia, lo que sea que te esté conectando con algo que no está ligado a tu derecho a prosperar, se puede cortar. Y es que cuando hacemos, cuando vivimos, cuando hacemos relaciones, tanto relaciones humanas como relaciones con aspectos de nuestras vidas, la relación con nuestro cuerpo físico, la relación con el dinero, la relación con nuestra divinidad, la relación con nuestro gobierno, etcétera, cualquier tipo de relación, se generan, mientras intervengan emociones, pues que las emociones están presentes evidentemente en todas las relaciones, se generan vínculos energéticos o lazos energéticos. Cuando las relaciones comienzan a ser disfuncionales o que están en algún desequilibrio, estos lazos, estos cordones de energía comienzan a, por llamarlo así, mancharse, a conectar con estados de suciedad, de enfermedad, y lo que sucede es que la energía que normalmente fluye entre las dos partes de la relación comienza a deteriorarse. Y entonces imagínate que es un tubo, una manguera, que no está dejando pasar correctamente el flujo de agua, por ejemplo, porque se le empieza a hacer moho, hongos, se empieza a hacer tóxico el ambiente, y entonces ya no pasa con la misma fuerza ni con la misma pureza el agua que pasaba por ese drenaje o por ese tubo. Lo mismo sucede con nuestras relaciones a nivel energético. Estos vínculos comienzan a enfermarse, comienzan a intoxicarse, y entonces la energía ya no fluye. Y entonces muchas veces estamos tan enganchados con la situación que reaccionamos, nos enfadamos, hacemos rabietas, nos conectamos con estados que no son en nuestro más alto bien. Y entonces genera problema, genera conflicto. Lo que hacemos cuando hacemos un corte es que, no es que cortemos la relación y que la relación ya no vaya a existir, sino que lo que hacemos es cortar o quitar todo lo que está sucio. De alguna forma limpiamos ese vínculo energético para que la relación con lo que sea que quieras romper, digo, sanar, en vez de estar en un enganche egótico o de control o de poder, una lucha de poder, pueda fluir en amor, en compasión, en perdón. Y entonces todos en el universo nos beneficiamos de tu sanación porque el universo va a ser un lugar donde hay una vibración de más amor que nos beneficia, evidentemente, a todos, ¿no? Entonces cuando estamos cortando, específicamente les digo esto porque de pronto da mucho nervio cortar con una persona, ¿no? Ay, pero quiero cortar lazos con mi mamá, pero no quiero que se termine la relación con mi mamá. No, nunca se va a terminar. Esos lazos no se van a romper. El amor no se corta. Lo que cortas es el conflicto en la relación. Es lo que no funciona, lo que está denso, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a hacer un corte de lazos con los estados de carencia. Tú vas a elegir el estado de carencia con el que quieras cortar. Te voy a dar ejemplos. Un estado de carencia puede ser el que estés teniendo conflicto con alguien. ¿Y por qué es un estado de carencia? Porque el estado abundante es la armonía, ¿no? Entonces ahí no hay armonía, no hay abundancia. Hay un estado de carencia. Puedes cortar con alguna enfermedad o con algún malestar que estés teniendo. ¿Por qué? Porque el estado abundante, el estado esencial, natural, es la salud. Entonces vas a estar quitando todo lo que está bloqueando para que estés vibrando en salud. Puedes cortar lazos con estados de carencia vinculados a no poder generar prosperidad económica o no poder mantener la prosperidad económica. A lo mejor sí la puedo generar, pero se me va y se me escurre y no sé qué pasó con lo que había generado. Puedes cortar lazos etéricos de apego con estados de carencia relacionados a tu relación con el universo, con tu país, con, ya te decía, con tu gobierno, con tu comunidad. La relación que tienes con tu cuerpo. Si estás luchando todo el tiempo, no quiero verme así, no lo acepto, no me gusto. Cortas con esos estados de carencia para que puedas quitar lo que estorba y poder conectar nuevamente desde el amor. ¿Ok? Entonces estos son algunos de los ejemplos. No quiere decir que tengas que cortar forzosamente con alguna de estas áreas, pero te doy estos ejemplos para que tú puedas en este momento hacer una reflexión breve en donde puedas decir, ok, ya sé con qué quiero cortar, con qué aspecto vamos a sanar. ¿Ok? Entonces date un momento para elegir algún aspecto en donde estés notando carencia en tu vida. Y ya que lo tengas, vamos a hacer esta meditación. La sanación la vamos a hacer a través de una meditación. Es muy fácil, es muy breve. Y lo que te sugiero es que te dejes llevar. Simplemente abre tu corazón, sigue la guía y deja que suceda. ¿Ok? Es normal si tienes algunas sensaciones como hormigueo o si te dan ganas de toser o de estornudar o de reírte. Fluye con lo que suceda. Todo forma parte de esta desintoxicación. ¿Ok? Entonces, por favor, cierra tus ojos. Y comienza a inhalar y exhalar. Profundamente. Inhala y exhala. Todo lo que suceda a tu alrededor, intégralo a tu meditación. Si puedes percibir algún cambio de temperatura, algún sonido, si llega alguna imagen a tu visión mental, intégralo. Mientras sigues inhalando y exhalando. Y de la misma forma, si llega algún pensamiento, bañalo con tu respiración. Obsérvalo, honralo, pero no te enganches con él. Simplemente déjalo pasar como nube en el cielo. Inhala y exhala. Bien. Sigue observando todo lo que sucede a tu alrededor. Bien. Bien. Y poco a poco, imagina que frente a ti está eso con lo que quieres cortar. Puedes visualizar un símbolo que represente. Tal vez si es una relación con una persona, conecta con esa persona. Imagina que está sentada frente a ti. Y si estás cortando con alguna situación que te lleve a la carencia, simbolízala con algún objeto que te conecte a ella. Por ejemplo, si vas a hacer un corte con un estado de carencia económica, puedes visualizarlo como una cartera vacía o como un estado de cuenta con deudas. Entonces, visualiza que ese objeto o esa persona, esa situación está frente a ti. Y en este momento te pido que mentalmente le expliques por qué estás lista para hacer este corte. ¿Por qué deseas cortar? ¿En dónde está eso que está intoxicando? ¿Qué es lo que quieres soltar de engancharte? ¿Qué es lo que quieres soltar de engancharte? ¿Qué es lo que quieres soltar de engancharte? Y habla con el corazón. Permítete expresar todo lo que hay adentro de ti. ¿Qué es lo que quieres soltar de engancharte? Cuando te sientas lista o listo, date un espacio para escuchar el mensaje que tiene esa situación, esa persona o esa circunstancia u objeto para ti. Y permítete recibir todo lo que llegue desde el corazón. No lo juzgues, no lo cuestiones, simplemente abre tu corazón y recibe. No lo juzgues, no lo juzgues, no lo juzgues. ¿Por qué parte de tu cuerpo sientes el enganche con esa persona o con esa situación? Pueden ser los hombros, el pecho, las caderas. Incluso pueden ser varias partes simultáneas. Te sientas un enganche, por ejemplo, en los hombros y en las piernas. Pues tú fluye con todo lo que tu intuición te vaya indicando. Y una vez que hayas notado en dónde está el enganche en tu cuerpo, percibe si puedes describir o reconocer el material del que está hecho este lazo. Tal vez lo encuentres que es de hule, de plástico, de madera, de cemento. ¿Cuál es el material? Y con base a ese material que estás percibiendo, elige una herramienta para hacer este corte. Por ejemplo, si notas que es de madera, tal vez puedes escoger una sierra o un serrucho o un hacha. Una vez que hayas elegido la herramienta, con la determinación de liberarte de esta carga, de esta intoxicación, realiza el corte mentalmente. Si deseas, puedes hacer un movimiento con el brazo que simbolice este corte. ¿Estás lista o listo para soltar? Esto ya no es en tu más alto bien. Es seguro para ti soltar, cancelar, desinstalar, dejar. Permítete liberarte de esta carga. Hay quienes les gusta también usar sus manos para hacer ese corte. Confía en todo lo que tu intuición te diga. Y siga inhalando y exhalando. Poco a poco. Fluyendo con todas las sensaciones. En este momento invito a Arcángel Miguel a esta meditación. Le pido que te ayude a soltar. Y que todo aquello que no estás viendo, todo aquello que esté conectado inconscientemente contigo, en este momento, te ayude a liberarlo. Te ayude a soltar. A liberar. Todo lo que no es en tu más alto bien. Te quita. Y ahora invito también a esta meditación, Arcángel Rafael, para que resane cualquier agujero etérico, cualquier hueco energético que haya quedado después de esta liberación. Y que envuelva toda tu aura en una esfera rosa de amor, de protección. Inhala y exhala. Mientras vuelves a conectar con esa persona o ese objeto con el que estás haciendo el corte, esa situación. Y le agradeces todas las lecciones que ha traído a tu vida. todo lo que te ha ayudado a trascender, todo lo que te ha ayudado a liberar, a aprender. honramos su presencia y aunque a veces nos ha resultado incómoda, reconocemos que nos ha traído lecciones. y las honramos y agradecemos. Inhala profundo. y exhala lento y suave. Permítete integrar toda esta sanación quedándote, perdón, en contemplación un par de minutos. No requieres hacer nada más que ser. Gracias. y descansa en este silencio. Inhala profundo. y exhala lento y suave. Inhala profundo. y exhala lento y suave. Puedes llevar tus manos juntas a la altura de tu corazón y desde ahí hacerte una reverencia a ti misma, a ti mismo por la disposición, por soltar, por sanar. De igual forma agradecemos a todos los seres de luz, a los ángeles que nos acompañaron en esta sanación y a todas las circunstancias que hicieron posible en nuestro encuentro el día de hoy. Poco a poco comienza a hacer movimientos suaves y cuando se sienta bien, abre tus ojos. Súper, pues espero que hayas sentido tan poderosa como la sentí yo esta sanación. Los cortes de lazos son procesos muy profundos y aunque son muy simples y muy sencillos tienen repercusiones muy, muy, muy profundas en nuestra en nuestro proceso y en nuestra experiencia. Así que por favor cuéntame cómo te fue. Me va a encantar escuchar tus tus reflexiones debajo de este video y te invito si no lo has hecho a que entres a www.andreadelamora.com donde tengo más meditaciones más sanaciones más tips para ayudarte a elevar la calidad de tu vida y conectar con prácticas espirituales que te ayuden a manifestar estados de abundancia integral. Te pido que si te gustó este video por favor le des like que te suscribas y que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar y te invito también a que si tienes alguna sugerencia me la mandes a info arroba andreadelamora.com Me despido recordándote que tú eres luz eres amor eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste.